Integrantes de la estación de policía César Pelaya, mediante controles en puntos estratégicos, logran la captura de una mujer con 3.000 gramos de marihuana. El operativo se realizó en la troncal de Oriente, kilómetro 8, entrada a la vereda La Cabaña, donde observan a una mujer en actitud sospechosa, la cual al advertir la presencia de los uniformados, intenta escapar, pero es interceptada y al registrar un bolso que portaba, le encuentran seis panelas de marihuana con un peso total de 3.000 gramos. La mujer que portaba el alucinógeno es identificada como Beatriz Chellengel Rangel, 32 años de edad, la cual fue capturada y junto con la sustancia incautada, dejada a disposición del fiscal Uri de Huachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.